Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C Sharp.NET con procedimientos almacenados, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que eran los procedimientos almacenados estábamos comenzando con la parte que tenía que ver con departamentos ok, vamos a ver aquí en departamentos la columna es barchar 50, nombre de departamento y código de departamento porque ahora vamos a crear un nuevo departamento o un nuevo procedimiento almacenado pero en este caso para nos va a servir para acá, esto se lo eliminamos vamos a borrarle todo esto y vamos a dejarle simplemente lo que vamos a necesitar ok, entonces en el nombre del procedimiento ok, vamos a colocarle aquí lo siguiente SP de Store Procedure guión bajo TB de tabla departamentos departamentos y modificar ok, entonces como parámetros borro acá y coloco arroba código departamento si y le coloco el tipo código departamento y le coloco el tipo que ya sabemos que es int ok primary key numeric no nulo int vamos a vamos a pasarlo para el otro parámetro que sería el nombre del departamento nombre departamento ya va a saber por qué esto nombre departamento este sí vamos a colocarle su bar chart nombre departamento bar chart 50 bar chart 50 aquí muy bien entonces esto lo desigual y donde va el select es donde voy a colocar el update entonces coloco aquí mi instrucción update coloco entonces update el nombre de la tabla que en este caso sería tb-bajos departamentos y le coloco set nombre departamento que es el campo va a ser igual al parámetro nombre departamento y aquí viene la condición where y aquí dentro de unos paréntesis coloco la condición que sería código departamento departamento es igual a código departamento pero el parámetro con el arroba ahí entonces con eso tenemos nuestro procedimiento entonces recuerda que para poder guardar tenemos que darle aquí a ejecutar ok le damos a ejecutar aquí tenemos un errorcito acá no cerramos bien el 50 le damos a ejecutar listo comandos completados correctamente entonces si refrescamos acá ya deberíamos tener dos procedimientos almacenados bien entonces vamos a pasar de una vez mira ahí vamos a tomarnos todo este código para tratar de aprovecharlo y vamos a crearnos un nuevo procedimiento almacenado pero para lo que tiene que ver con el departamentos eliminar ok nuevo procedimiento almacenado borramos todo esto ok pegamos acá y le colocamos y le colocamos procedure tv departamentos pero ahora eliminar eliminar perfecto aquí voy a pasar solamente el código del departamento y aquí la instrucción no es tan larga porque es un delete delete from tv departamentos y where código departamento igual arroba código departamento ok bien entonces para generar nuestro procedimiento departamentos eliminar vamos a darle aquí clic a ejecutar ok entonces me dice comandos completados correctamente si me voy aquí a la parte de procedimientos actualiz de procedimientos almacenados les voy a actualizar aquí tengo entonces a el eliminar también ok tenemos insertar modificar eliminar no faltaría entonces consultar entonces vamos a hacer una copia aquí el consultar si sería con el select ok entonces vamos a hacerle aquí clic botón derecho nuevo procedimiento almacenado para que aparezca la plantilla la seleccionamos toda la pegamos acá y este es el más sencillo porque este no tiene ningún parámetro ok se va a llamar tv departamentos listar voy a llamarlo así listar ok entonces bien entonces aquí lo que tenemos que hacer es select asterisco from la tabla y no hay condición ok eso es todo para hacer esto un poquito más ordenado pudiéramos hacer lo siguiente un order by nombre departamento nombre departamento ok entonces order by acá order by nombre departamento perfecto entonces le doy a ejecutar perfecto me vengo aquí refresco y debo tener el listar también aquí muy bien entonces ya hemos salido de los procedimientos más comunes en cuanto a lo que tiene que ver con departamentos te voy a dejar como tarea para que hagas esto mismo en la parte de cargos recuérdate que cargos acá tiene una estructura similar código cargo y nombre cargo pero vamos a necesitar pasar para ir avanzando a procedimientos más complejos como por ejemplo el procedimiento que tiene que ver con la tabla de empleados ok entonces vamos a trabajar con este procedimiento a continuación este es un procedimiento un poco más complejo ok entonces nos vamos aquí a la parte de procedimientos almacenados y vamos a insertar todos menos el código del empleado ok entonces nos vamos aquí a procedimientos almacenados nuevo procedimiento almacenado vamos a hacer lo siguiente nos quedamos con las plantillitas que ya teníamos ok y entonces colocamos aquí cibernautv comenzamos nombre empleado barchar 50 entonces aquí sería un arroba nombre empleado barchar 50 50 vamos a ver todos tienen 50 ahora sería dirección teléfono celular correo dirección teléfono celular correo todos tienen 50 entonces bueno lo que hago es que me copio acá y le cambio a dirección sería este dirección el otro sería teléfono teléfono el otro celular 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 el otro sería correo perfecto y ahora vendría fecha ingreso arroba fecha ingreso este 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 tipo de datos sería small date time así vendría entonces código de departamento departamento que sería int y el último sería código cargo código código cargo aquí y le quito la comita muy bien entonces vamos aquí con el insert que es un poquito complejo ok vamos con el insert de aquí para ganar tiempo vamos a hacer ahorita un truquito vamos a ver si no funciona insert into el nombre de la tabla sería tv y un bajo empleados y ahora vienen los campos entonces aquí donde me voy a llevar esta parte de aquí los campos los coloco aquí acá nombre empleado coma dirección coma teléfono coma celular coma correo coma fecha de ingreso coma código departamento coma código cargo cierro aquí y le digo acá values y le paso los parámetros aquí están los parámetros nombre empleado borro aquí dirección borro aquí teléfono borro aquí celular borro esto correo el tipo de asistó el fecha ingreso borro el restante Dejo la coma Código de departamento Lo dejo hasta la coma Y código cargo Borro nada más que el tipo de dato Entonces aquí si cierra la instrucción Bien, entonces este es nuestro procedimiento Almacenado que tenemos que colocarle un nombre Se nos olvidó colocarle el nombre Cibernaut Ok, vamos a colocarle aquí el nombre SP En minúsculas Store Proceder TV Personal Así lo hemos colocado, ¿verdad? TV Personal Insertar Perfecto Entonces le damos aquí a ejecutar Tenemos un errorcito aquí, vamos a ver En la línea 16 Cierro acá Vamos a subir aquí al values Vamos a subir al values para ver qué tal El nombre de la columna fecha ingreso no es válido Fecha ingreso Fecha ingreso Ah mira, a ver Cibernaut Aquí le coloque A la tabla Fecha ingreso Ok Entonces Vamos a dejar esto como estaba Porque esto estaba bien Ok Y vamos a modificar aquí La columna Vamos a darle aquí a actualizar Y vamos a cambiarle aquí el nombre a fecha ingreso Modificar Fecha ingreso Con una R Ok Ok Entonces Guardamos Y ya le quedó aquí guardado Entonces acá me vengo al procedimiento Le doy a ejecutar Y me dice Comandos completados correctamente Quiere decir que entonces Hemos finalizado La primera parte De nuestros procedimientos almacenados Ok Y bueno Vamos a Continuar en nuestro próximo video En el video número 4 De esta serie Aquí tenemos entonces El de TV personal insertar Un abrazo Cibernauta Y hasta el video número 4 De esta serie